La verdad es muy significativo como el pueblo sale a la calle a festejar el 63 aniversario de la provincialización de Formosa. Se respira felicidad, se respira alegría. Así hemos visto a las escuelas prepararse para este día. El nivel secundario armó el árbol de la vida. Vimos como cada uno se trató de lucir y destacar en lo que estuvo preparando y trabajando durante el año. Así que el pueblo está feliz por este nuevo aniversario. ¿Cómo te sentís Martina al desfilar con todo tu grupo? Hermoso, re bien. ¿Habías desfilado antes acá en la provincialización? Sí, muchas veces. ¿Cómo te vestiste para venir? Como baucho. ¿Y qué bailaste? Malambo, hicimos malambo. ¿Te sentís muy formoseño? Sí, obvio. ¿Sos formoseño? Sí. ¿Qué te gusta hacer, por ejemplo? ¿Te gusta bailar folclore y qué más? Fútbol, básquet también, muchas cosas. ¿Bailaste frente al gobernador? ¿Te dijo algo? ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Montento ahora? Sí. Vestidos elegantemente, quiero que me cuenten lo que significa estar viviendo esta fiesta de los formoseños. Un orgullo, un orgullo representar las técnicas también acá. Muy linda fiesta. ¿Cómo ha ido evolucionando? Usted que conoce mucho la escuela técnica, ¿cómo evolucionó? Va evolucionando gracias a la tecnología y todo el aporte de mecatrónica también ha aplicado ahora. ¿Qué pensás de que cada uno estamos empoderados de esta fiesta? Es bueno, es bueno para todos los formoseños. ¿Qué sentís en este momento? Estamos muy orgullosos, felices de estar compartiendo esta fiesta acá. Es una fiesta que esperamos todo el año los formoseños, los docentes, representamos a la escuela número 2. Así que estamos más que orgullosos, felices acá con esta fiesta. Y todos quieren desfilar, ¿no? Sí, todos queremos desfilar, todos queremos estar y representar a nuestra provincia, que es lo más lindo. ¿Y vos que sos una mariposa, un hada, qué sos? Un hadita. Bueno, ¿cómo te sentiste desfilando? Sí, me encanta porque soy de la escuela número 2 al momento yo y... Te vestiste bien. ¿Quién te ayudó a vestir? ¿Te haces el vestuario, el peinado, el maquillaje, las alitas? Mi mamá. Bueno, ¿qué se siente participar en este desfile tan lindo? Muy feliz de participar y de la tarea que desarrollamos siempre con las niñas del hogar. Felices ya. Gracias, sí. Muchas medallas, ¿qué deportes? ¿Qué deportes haces? Atletismo, salto en alto. ¿Hace cuánto que comenzaste a hacer y por qué tantas medallas? Yo comencé a los 14 años y hasta ahora sigo haciendo, competir en muchas competencias como Levita y también por la federación. Contame, ¿qué significa desfilar hoy aquí? Un orgullo, la verdad, estar una vez más acá representando a Formosa, como siempre en los nacionales, tratando de sacar lo mejor puesto posible y muy contento, la verdad.